Ay no, ahí está pintado Tomás. De verdad es muy ingenuo si cree que en dos días se va a aprender dos, dos. A estas alturas de la vida él ya debería saber que esos exámenes los hacen de otra manera. ¡Ay por favor! ¡Qué técnica tan ridícula! Y evalúan cosas muy distintas a la memoria, eso le pasa por no leer. ¡Tomás! ¡Ay ya! No se asuste, ¿qué está haciendo? ¡Ay muéstrame! No me diga que está haciendo una de sus súper hiper mega fórmulas para prepararse para el saber once. No, no estoy haciendo ninguna de mis hiper mega fórmulas para el saber once. Simplemente estoy acá pegando una repasada. Ay Juana, no me haga esa cara, usted sabe que hombre precavido vale por dos. Uy, sí. ¡Qué más! ¿Qué dice? ¡Hola! No, sí, me imagino que usted es precavidísimo. Póngame cuidado, que usted es precavidísimo. Pero venga, ¿sabe qué? Venga, en serio, como amiga que soy usted así sincera, le voy a dar un consejo. ¿Lo quiere? Sí. Bueno, ponga cuidado. Mire, le tengo una fórmula. Pero no es así cualquier fórmula. Es la fórmula de la vida. O sea, buenísima. O sea, no falla. O sea, es la mejor. Ya, bueno, ¿va a contar o no? Ay, por ahí mínimo para salir con cualquier bobada. ¿Cómo así bobada? Ni siquiera le he dicho. ¿Ya? ¿Está listo para recibirla? Mente abierta. Sí, mente abierta. ¿Por qué es que sí le digo? ¡Ay, que sí, Juana, estoy listo! ¿Nos va a contar o no? Bueno, ya, ¿no me regañó usted también? No me regañen. Calma, miren. Bueno. Cuando usted esté presentando el examen y vea una pregunta que no sabe, ponga la C. ¡Claro, buena! ¿Qué sabes? ¡Claro, no pone la C! ¡Muchos crédulos! Y lo peor es que lo dijo Juana, lo dijo Juana. Lo dijo Juana. Venga, lo dijo Juan. ¿Tan pila que se veía? Bueno, por lo menos sigue estando linda. Y mientras eso sea así, aquí estaré yo para ayudarla en lo que necesite. Si es que algún día se lo digo. Ya, ya. Se terminó de reír. Porque yo no sé, nunca le encontré lo chistoso. ¿Usted le dio algo gracioso a eso? Yo tampoco. Yo no. Oiga, respeta a sus mayores, Esteban. Ay, no, pues tan viejo. Eso le pasa a usted por las altacunas, Juana. Oiga. La verdad. ¿Cómo así, Tomás? O sea que... O sea que nada. Lo que pasa es que Tomás que mantiene siendo puras incoherencias que ni él se entiende. ¿Sabes qué? Yo creo que esta prueba lo tiene como medio menso. Eso es lo que pasa. Ajá. Vos, vos pero astuto. Sacás como un zorro. Este evitante tengo pillado. Bueno, ahora sí me va a decir por qué se estaba riendo. Pues porque, a ver, Juana, ¿cómo se te ocurre decir que si no sabe la respuesta? Marque la C. Es ilógico. Bueno, ¿sabe que tiene razón? Oiga, sí, sí, suena como ilógico y hasta estúpido. Ay, bueno, pero yo, ¿qué culpas? Igual eso me lo dijo una persona y esa persona se lo dijo a otra persona y le funcionó y seguramente se lo dijo a otra persona. Chicos, 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 chicos. Chicos, lo tengo. Lo tengo. Este sí es el secreto de verdad. Ay. ¿Qué? ¿Cuál secreto? Chupilo. A ver, ¿qué dice? No, espere. Yo te los voy a decir a ustedes porque son amigos míos, no por nada más. Que sí, pero ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está viendo ahí? Bueno, ¿listos? Sí. Ah, mentiras. Venga, fórale cuidado. Acá dice que si uno va a la prueba a saber once y llega a encontrar al menos un error, al menos el más chiquitico, el Ixen le tiene que dar muchísimos puntos. ¡Ah! ¿Cómo ven esa? ¡Ah! Mucha pilera, mucha pilera. Pues de razón Tatianita está detrás mío, pues cómo no. Ya, eso es fácil. Lo único que yo tengo que hacer el domingo cuando llegue a la prueba es llegar, sentarme y empezar a responderla. Y encontrar el error. Tiene que haber al menos uno. Ya, breve. Después me levanto, voy para donde el profesor y le digo que había un error. ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Y él a su vez hace la anotación. Y el Ixen me tiene que dar muchísimos puntos. Increíble, ¿no? ¡Astuto! Soy Juanco. Soy yo, Tomás. Y ya, breve, paso el examen. ¡Ja! Eh... ¿Saben qué? Yo me tengo que ir. Sí, tengo una cita con el profesor de inglés que me va a explicar unas cosas. Sí. Tomás, yo no sé qué decirle. Más que éxitos en su estrategia, ¿no? Y que encuentre un error grande, muy grande, para que le dé muchos puntos. ¡Arces! ¡Uh! Me cuenta cuántos puntos le dan, ¿no? Bueno. Chao. ¿Y esa qué le dio? No. ¿Será que ella se fue porque le gustó mucho mi plan y era graneársela a saber cómo lo hace mejor? Y es que eso me pasa a mí por ponerle a contar cosas a ustedes. Sí, seguramente se fue a eso. A echarle cabeza a ver cómo utiliza todo el tiempo que le dan en la prueba para buscar un error. En vez de dedicarse a resolver las preguntas lo más rápido posible para poder alcanzar a terminar toda la prueba, se dedica a eso para sacar un muy buen puntaje, ¿sabe? Pero pues, venga, yo le ayudo a llevar esto. Pues digo, como ya encontró la respuesta. Pero antes, déjeme ver el link de la página, ¿dónde encontró eso? No, pero nomás ya hacer lo mismo que ella. Ay, sí, relajado. Muéstrame. Claro, ahora lo entiendo todo. ¿Más confiable para dónde? Obvio. Aparte, si aparece en internet es porque es cierto, ¿no? Claro. ¿Cómo es que se llamaba la página? Aprendiendosinesfuerzo.com Bueno, yo lo dejo para que siga con su investigación. Nos vemos después. Pues bueno, igual ustedes se lo pierden. Pues... Yo voy a pasar mi examen. Ay, no, chicos. ¿Cómo así que se van a perder la rumba en la casa del Gordo Ortiz? Yo no creo que su papá lo vaya a dejar ir si sabe que tiene que presentar la prueba mañana. Ay, bueno, ya, no lo moleste más. Además, la prueba es un día y es un día importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!